El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Auri de Castro Palomino, estuvo en Puerto Vallarta para dar el respaldo a Luis Munguía como su candidato a presidente municipal e indicó que a quien habían inscrito anteriormente Noelia Cepeda ya se había sumado al proyecto, al igual que el primer propuesto para la diputación local para dejar al doctor Francisco Sánchez como abanderado. En ningún momento se hizo un cambio arrebatado, nosotros siempre hemos buscado a las mejores mujeres y hombres que puedan representar al partido, pero hoy encontramos muchas coincidencias de diferentes partidos, pero diferentes ideologías que hoy se suman a un mismo proyecto que es el ver las tareas que se tienen que realizar para los ciudadanos vallartenses y esos liderazgos sumarse al mejor candidato que hoy va a llevar las tareas y la representación del Partido Verde que es con Luis. Estaremos esperando a que sea el 4 de abril para empezar a enseñar nuestra plataforma, pero hoy nos da gusto ver ese ánimo, esa suma de mujeres y hombres que van por el mismo rumbo, aunque hayan tenido otro tipo de vehículos partidistas, hoy sumarse a uno con las mejores causas. Puntualizó que Munguía, quien ha ido de un lado a otro, su ideología ha sido firme, pues el Partido Verde no solo trabaja para cuidar el medio ambiente, sino de hacer políticas públicas como las que ha venido haciendo, viendo por los niños, enfermos, ancianos y problemáticas de la calle, de las cuales Luis, dijo, ha sido partícipe en las legislaturas. En la rueda de prensa estuvieron acompañados por quienes integrarán su planilla de regidores, entre titulares y suplentes, Carla Castro, Francisco Sánchez Gaeta, Saúl Ginés, Teresita Marmolejo, Juan Calderón, Lorena Solorio, Héctor González, Ariadna Luquín Pérez, René Pérez, Gonzalo Guzmán y Susana Ortega. La gran ausente fue Edelmira Orizaga, de quien dijeron no llegó por cuestiones personales, así como el doctor Javier Orozco. Presentaron a la regidora con licencia Laurel Carrillo como coordinadora de campaña. Al ser cuestionado Munguía sobre el origen de sus integrantes del proyecto, de diferentes partidos, incluso hace unas semanas enfrentados unos contra otros, señaló que Vallarta es más que un partido. La libertad en la participación sobre la política nos permite generar diálogo, generar opciones. Yo agradezco mucho a nuestro dirigente estatal, Enrique Aubry, que desde el primer momento que nos vio con las ganas de participar y con el ímpetu, nos abrió las puertas, nos dijo, este es tu proyecto, nosotros estamos contigo y todo el respaldo hacia tu persona. Por supuesto, eso abrió el diálogo con otras expresiones, con otros liderazgos y todo en ánimo de sumar, muy proactivos en el diseño de la plataforma que presentaremos a partir del 4, que es cuando la ley ya nos permite tomar acciones ya en pro de una campaña. Decirte que este proyecto, el Partido Verde, bien lo decía nuestro dirigente, tiene causas muy nobles, proyectos muy concretos en tema ambiental. Dijo sentirse respaldado por gente que estuvieron en otras luchas, hoy juntos en el Partido Verde, por ver en este proyecto toda la condición ganadora y posibilidad. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.